¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy os traigo un vídeo de Gold Farm, ya que me lo estabais pidiendo mucho en los comentarios, sobre todo de TikTok, lo he visto bastante factible, lo he corroborado con mucha gente que se dedica al Gold Farm y en este lugar vamos a estar haciendo de 40 a 80k de oro la hora, contando con Hiper Spawn y con grupo de 2x4, ¿vale? Para forzar el Hiper Spawn y estar todo el rato matando, si puede ser pollo o con clases que son como cazador y cualquier otra que más hay, magos y tal, pero más bien pollos y cazadores. Esta zona se sitúa en Valle y Sombra Luna, en el territorio de Draenor, ¿vale? Para venir hasta aquí tenéis portales en Nogremar o Ventormenta, si eres sorda, pues a la lanza de guerra, uy va, aquí, y en el caso de la horda, pues Ashran, pues aquí, y vienes volando hasta aquí abajo, en particular a la zona entre medias de Shazkul y el alto de bla bla bla, porque no se ve, con el vuelo este me tapa. Así que bueno, en esta parte, desde aquí, desde esta montañita hacia el sur, estas cuatro islas, tres islas y esta de gorda que hay abajo, son las criaturas que vamos a estar matando, sobre todo esta semana, porque el Spawn tiene fecha al límite de fecha de caducidad este farmeo, ¿por qué? Porque estas criaturas que salen ahora son esqueletos y calabazas, calabazas de la temática de Halloween, Halloween, que dura hasta el 8 viernes de noviembre, si, estamos en noviembre, estaba yo pensando en qué mes estamos, si, 8 de noviembre, estamos a domingo, aún nos da tiempo farmear estos días, por si no conocéis este Spawn, que está muy bien, este farmeo, un detalle importante es mencionaros cómo lo vamos a encontrar, bueno, pues abrís el grupo, el buscar grupo personalizado, encontrar grupo por Halloween, normalmente está por Halloween, ahora no hay grupos, Halloween Farm, todo junto, Halloween Farm separado o también incluso por Shadow, ¿vale? de Valle y Sombra Luna, de ahí viene el este, el nombre, Shadow, ¿vale? y Halloween, podéis buscar los dos, Shadow y Halloween y a veces sale, pero bueno, ¿aquí qué vamos a estar loteando? Bueno, os lo preguntaréis, ¿qué vamos a estar loteando? Pues mucha mierda, mucha mierda por aquí, como veis, fragmentos de hueso que no sirven para nada, voy a venderlo, de hecho, a ver cuánto he estado un ratito y a ver cuánto saco de esta mierda de... ¡No, no, no! Se acaba de liar bien gorda, chavales, no me preguntéis por qué, bueno, sí, os lo voy a decir. Tengo el autoshell del Repair, del The Junk, y se me ha vendido todos los verdes y azules, los verdes que no valen para nada, pero hay algunos que valen, pues, dos mil y pico, pero no es lo más importante, sino que hay algún azul, hay algún azul como es esta maza asquerosa, ahora vamos a ver cuánto se vende, si me deja enseñarosla, ¿vale? La voy a poner aquí, no hay esta maza disponible ahora, ¿vale? Pero me salía que tenía un precio de 70k de oro, por ejemplo, esta mierda de maza, que es más fea que fea, y luego había otra que se me ha vendido, tío, se me ha vendido y eran 600k de oro, tío. Se me ha vendido, ¿cuál era? A ver, si hay alguna por aquí que se me ha prendido. Maza, a ver, esta, por ejemplo, maza de cráneo, os la voy a enseñar, maza de cráneo, bueno, no sé qué, 60k de oro, esta la han puesto, vete tú a decir que es preciosa el transfí, pero bueno, se vende por ese precio, esta, esta sí que era más cara, tío, me sale aquí, con precio, mirad, 786k de oro, yo creo que alguien se ha fumado el precio, no creo que sea el precio real, pero por eso, si acaso, la vamos a buscar, parte costillas, dry, drylico, hay dos que lo venden por 700k de oro, bueno, y ¿sabéis qué me ha pasado? Que yo con el de junk se me ha vendido. No la puedo recuperar porque se ha vendido tantas cosas que se me acaba de liar, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, es un vídeo, estamos aquí por las risas y ya está. Bueno, me voy a lamentar toda la tarde. Hay un épico aquí que te cae, que es este, mirad, bueno, aparte de esta maza que también te cae, 300k de oro parece ser, el parte costillas que lo tenía, lo tenía en favorito, ¿sabes? En plan raqueteado, por si acaso me caía y fíjate, su normal que soy, chaval. Bueno, un like si creéis que sois un normal. Y también cae este épico, entre algún otro, ¿vale? Que son 380k de oro, y esta es la muralla, pero un color un poco diferente, ¿no? El de BT. Y que veis que aquí hay alguna puja, por más precio, bueno, pues vale, pues vale. Yo no lo he visto caer a nadie del grupo tampoco, pero que sepáis que está aquí presente, en este lugar, ¿vale? Que puede caer. Y otra de las cosas que podéis hacer dinerito, aparte de estos rares y estas cosas, es con este licor, que es el grog espectral, que está ahora mismo por 180k de oro, y que tengo 77k, podría estar haciendo 14k de oro. Cosa que no voy a vender, porque como es el evento, los precios normalmente de estas cosas, de esos objetos, son muy baratos. Entonces, durante el año, cuando acabe el evento, se puede llegar a vender en 250k, un poquito más. O sea, tampoco no llegará a 300k, veis que la diferencia no es tanto, ¿no? Pero, bueno, quien está ahí rascando perrillas, pues siempre está guay venderlo al mejor precio, ¿no? Así que yo de momento no lo venderé, y me lo guardaré. Y cuando acabe el evento, unos días, tal, pues, o tal, como no me hace falta el dinero, no lo suelo gastar mucho, ya lo iré vendiendo. Así que, bueno, eso. Y luego, por otro de las cositas que se vende, es la moneda, este juguete que cae, que es la moneda de muchas caras, que ya lo llevo equipado, porque yo ya lo tenía de antes, que te transforma en, bueno, en cositas varias, en cositas varias. Y que se vende ahora mismo por 1000 de oro, pero puede llegar, lo vi estos días pasados a 1500, ha bajado mucho, por supuesto. Pero, yo diría que está en 2500, hasta 3000 de oro, lo podéis encontrar a lo largo del año. Así que, bueno, ir guardando todas estas cositas, si son los rares y tal que lo tenéis, lo podéis publicar ya, y a ver si alguien os lo compra, porque siempre hay coleccionistas que andan comprando esos objetos. Y si no, pues, guardároslo y ya lo venderéis, ¿vale? Va a ser un proceso lento de vender, pero que sepáis que estas cosas, esto sí que se vende bastante bien, pero guardároslo, ¿vale? Para el futuro, para venderlo al mejor precio. Y os enseño así un poco el spawn, que son todas estas criaturas. Normalmente yo lo que hacía, como veréis en el vídeo, ir a esta isla, luego por aquí, y me voy así, como un 8. Sí, un 8. Dibujáis un 8 en el mapa, venís todo por aquí, volvéis, y me voy a esta isla de aquí, y otra vez aquí. Sí, exactamente la figura de un 8. Damos la vuelta, un 8 sobre esta isla. Matas por aquí, y ahora estaba muerto, porque hay alguien, un paladín, creo que estaba por ahí farmeando algo. El solito, el pobre. Así que nada, por aquí os dejo el vídeo. Dejadme en los comentarios si habéis venido a probarlo, habéis venido con amigos, vais a venir, encontráis grupo y si venís, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, etcétera, etcétera. Ya os digo que yo no soy un goldfarmer de per se aquí en el WoW, pero este me ha parecido interesante y quería compartiroslo con vosotros antes de que acabe el 8, hemos dicho, 8 de noviembre, las fechas del evento y, por consiguiente, el farmeo este. Así que nada, un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo de WoW. ¡Chao, chao!